La voz de Mierda Tauquia Mientras brote la flor y haya puesta de sol Y no muera el amor, vivirá la canción Mientras pueda el poeta mirar más allá O más acá de las cosas, habrá una canción Mientras quede una voz con la magia capaz De expresar lo que tantos quisieron decir Cómo nace el amor, cómo brota la flor Brotará la canción, brotará Y hablará con pasión del dolor o el amor Pero al fin brotará la canción ¡Gracias! ¡Gracias!